Alex Fernández empieza su carrera con el pie derecho, al demostrar su talento por sí solo, a pesar de que cuenta con todo el apoyo de su famoso papá, Alejandro Fernández y nos dijo, El joven cantante se presentó en el Latin Grammy Acoustic Sessions acompañado del mariachi Gamma 1000, donde interpretó, Volver, Volver, y su tema promocional, Te Amaré, en el Teatro Telcel de la Ciudad de México. Sobre las comparaciones con su papá expresó que para nada le disgustan, para mí es un gran orgullo que me digan que me parezco a mi papá y no solamente la gente me va. A comparar con él, sino también con mi abuelo, pero solamente yo me estoy enfocando a lo mío, en superar todo lo que estoy haciendo y que a la gente le guste. Su máximo sería poder hacer una colaboración y cantar con su abuelo y papá, para mí sería un sueño poder hacer algo con mi papá, con mi abuelo e incluso los tres eso sería para mí, mi sueño hecho realidad. Además en el evento organizado por Gabriela Baroa presidente de la Academia Latina de la Grabación estuvieron el grupo, Matís, y quien cerró la noche fue el grupo, Rey, quienes hicieron una velada muy especial. En la cual acudieron varios invitados especiales entre ellos Calimba, Ricardo González, Cepillín, Miguel Ángel Silvestre, Arturo Ortiz y Antonio Méndez de La Sonora Santanera, Alfredo Félix, Carlos Sedi, Roxana Puente, entre otros. Gracias por ver el video.